Estas tres jornadas han sido de una participación en primer lugar muy alta, especialmente de los claustros docentes, no docentes y alumnos. En graduados también ha sido importante la participación. La jornada ha sido de una tranquilidad muy buena. Esto marca la madurez y el respeto por la discrepancia, por las diferencias. Las tres listas han podido participar sin ningún tipo de inconveniente, salvo cuestiones menores, no hemos tenido que reunirnos. La Junta Electoral nos convocó una sola vez a los fines de que escucháramos algunos planteos y acordáramos cómo íbamos a terminar, pero ha sido maravilloso. Esto es para mí que me ha tocado tantas veces participar como miembro de Junta Electoral y ahora como apoderado de una lista. Bueno, obviamente muy contento de cómo se fue desarrollando todo este evento. Hay un padrón electoral, la universidad cuenta con un padrón bastante amplio, se ha dicho que son 14.800 personas a esta altura, a esta hora del día, ¿hay ya alguna cifra estimativa acerca de qué porcentaje de ese padrón ha votado? Mira, tengo precisiones en alguna facultad, pero viendo lo que nos están comentando los que están como fiscales en las mesas, los que han estado trabajando, en docentes prácticamente ha superado el 90% de participación y en no docentes hablaban de que estábamos alrededor del 95%. En estudiantes ha sido alta la participación, no tengo la información, pero sí ha sido importante. Hemos tenido escolas, uno lo ha visto de los chicos votando, participando. Pero, insisto, estas tres jornadas han sido maravillosas, en principio porque marca la importancia de la democracia. Bueno, ahora hay que esperar los resultados, simplemente va a haber alguien que podrá estar primero, otro segundo, otro tercero, pero lo importante es que las tres expresiones que se presentan han podido participar con absoluta transparencia, limpieza y con respeto por el otro. ¡Gracias!